Noche de Europa Por primera vez en el campus de la UPAS, los estudiantes europeos organizaron el Día de Europa. El evento inició durante la semana del 2 de febrero con un festival de cine europeo en el que se mostró una película de un país diferente cada día. El viernes 6 de febrero fue un día completo de sorpresas. Se realizaron presentaciones culturales y obras de teatro. ¡Vamos! ¡Vamos! Estás muy lindo, porque es tan lindo. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eres la respuesta! Bienvenido a la noche europea, por la primera vez en UPS. Los estudiantes prepararon platos típicos europeos para compartir con todos los participantes. Los platos fueron identificados por su país de origen. Toda la comunidad de UPS disfrutó del esfuerzo de los estudiantes. Conferencia Modelo de las Naciones Unidas Bienvenidos. Bienvenidos todos a la UPS. Bienvenidos al UPS 2009. Espero reunirme con ustedes en los próximos días y tener nuevamente un maravilloso UPS. Gracias. Tengo un mensaje de Ban Ki-moon que envió a los delegados de esta conferencia. Los animo a que mantengan en mente los ambos significados de la palabra modelo. Los insto a encontrar las soluciones que dependen de la imaginación y el coraje, el consenso y el compromiso. Espero que su tiempo en este modelo de Naciones Unidas los ayude a convertirse en los modelos que el mundo necesita para lograr los ideales de esta indispensable organización. Firmada por el Secretario General de las Naciones Unidas. Felicitaciones al Rector, al Profesorado, como también a la Directiva del UPS, por la originalidad y las oportunas iniciativas de los organizadores en el tema Caminos hacia una Cultura de Paz. Y los mejores deseos a todos ustedes, participantes, como extraordinarios enviados y diplomáticos para este evento. En este sentido, en nombre del Rector Jack Mareska, quien ha iniciado una tradición en la UPS, de distinguir a individuos que han contribuido para la paz en el mundo, quisiera conferirle a usted el título de Embajador Honorario de la UPS. Esto, en reconocimiento por su apoyo a la UPS y su compromiso con la causa de la paz, a través de la educación. En nombre del Rector Jack Mareska, le entrego este honor. La ceremonia de apertura fue seguida por una recepción en la que participaron los estudiantes e invitados especiales, la cual fue financiada por la Embajada de Holanda. Bajo el título, Caminos hacia una Cultura de Paz, Cerca de 85 participantes de la UPS, la Universidad Earth, la Universidad Internacional de las Américas, la Universidad de Costa Rica y del United World College, simularon al Consejo de Seguridad en Seguridad Económica Mundial, al Programa del Ambiente de Naciones Unidas en Responsabilidad y la Intervención en Desastres Naturales, y al Consejo de Derechos Humanos en cuanto a la intervención en Gaza. De nuevo, si evaluó este UGMUN 2009 con relación a los últimos cinco o seis años anteriores, debo decir que este fue el mejor. Así que, gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!